Acabamos de pasar elecciones para nuevos gobernantes. La verdadera voz de Chabelo. Pues bien, desde que comenzaba su programa hasta que terminaba, el actor Javier López siempre protegió su personaje en pantallas, así que siempre se le vio actuando como un niño y hablando como tal, pero eso no quiere decir que todo el día se comportaba de esta manera. De acuerdo con lo que varias veces contó en entrevistas, cuando un niño estaba cerca, él trataba de actuar como su personaje de Chabelo, incluyendo los gestos y la voz, pero en el resto del día no era necesario. También se habló de que Chabelo padeció varias enfermedades. En los últimos años, el amigo de todos los niños se ganó el apelativo de inmortal, debido a su extensa carrera en la televisión, la cual se extiende a más de 50 años, muchos de los cuales los vivió en Televisa. Sin embargo, detrás de la personalidad energética del personaje, se escondían algunas enfermedades y afecciones, las cuales precipitaron su fallecimiento este 25 de marzo. Chabelo y la vez que recibió una cachetada de Cantinflas. ¿La recuerdan? Durante las grabaciones de la película El Extra del año de 1962, protagonizada por el mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, Javier López sería invitado a participar en una escena, en la que interpretaba a un adolescente de 15 años de un gran tamaño, quien estaba atemorizando a los hermanos menores de la protagonista de la historia, el cual era representado, amigos, de una belleza inmortal, Almadelia Fuentes. Pues bien, se dice que al encontrarse en el foro de grabaciones, filmando la escena en mención, Cantinflas se sorprende de la contextura del menor de edad y siente algo de miedo, al igual que los demás niños. Como parte de la trama, ambos actores tenían que discutir, y fue allí que el conductor infantil recibió algunas bofetadas en el rostro. El hecho, amigos, fue parte de la escena, así que no hubo ninguna pelea en verdad, por lo que los dos mantuvieron una relación de respeto y cordialidad a lo largo del tiempo que duró la grabación de dicha cinta. Como parte de la escena, Chabelo no se quedó atrás y respondió a su colega con algunos pequeños golpes del mismo tipo y leves jalones, imponiendo su tamaño tal como se requería según la historia. Bueno, y ya por último, amigos, En un homenaje hecho a Cantinflas en el año del 2011, Javier López habló acerca de este momento, y recordó que en aquella oportunidad, él solo había sido invitado a dicha película para grabar exclusivamente esa escena, la cual fue muy aplaudida por los presentes en el foro, pese a ser totalmente improvisada. Sin embargo, él contó que al director y guionista Miguel M. Delgado no le convenció del todo porque no quería que Cantinflas fuera golpeado en la escena. Para suerte de todos, el propio Mario Moreno escuchó tal conversación y pidió que las escenas se quedaran tal cual. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.